Digo, hermano, ¿cuántas veces te he dicho que no caigas, no mal? Que no entregues tu alma al diablo. Pues me confundí, hermano. Entrega tu ser al pecado. Deja que tu alma delinca. Ya basta tu bien. Fuera el bien. ¡Aleluya, hermano! Viva el pecado y que se vayan todos a la p***a que lo... South Park, de lunes a viernes, con episodios de la nueva temporada los días jueves, a las 22 Argentina-México, 21.30 España. Solo en Locomotion.